¿Qué pedo? Bueno, ¿cómo están? Aquí el Koto Motrix y les traigo un super gameplay de Minecraft. Ya tenía tiempo que quería hacer esto. Bueno, mucha gente decía, Koto, pero ¿por qué no juegas Minecraft? Y hay que la verga. Bueno, hoy vamos a jugar Minecraft y lo que voy a hacer aquí es... What the fuck? Lo que quería hacer aquí es remodelar un poquito a esta iglesia por dentro, güey. Voy a matar a estos hijos de puta, güey, me caga. ¡Cállense, putos! ¡Chicamba! ¡Furo PvP! Así dice que PvP, así no está. Si ven que salen esas como estrellitas ahí de los criticales. ¡Muérate a la verga, puto! ¿Qué pedo con eso, güey? Ok, vamos a poner aquí, vamos a arreglar, güey. A ver, déjenme ver esta mamada. Perfecto. Bueno, estas son las, este... ¿Qué es eso, güey? Todavía hay más güeyes aquí adentro, hijos de su puta madre. Vamos de este lado, güey. Aquí están. ¡Cállate, hijo de tu puta madre! Ok, perfecto. Lo que voy a hacer aquí, señores, es, este... Arreglar un poquito. Aquí voy a poner santos y mamadas, güey. Vamos a empezar a trabajar en ese pedo. Vi que pusieron una... ¿Cómo se llama? Un... Una pendejada como para sostener el... ¿Cómo se llama? La armadura, ¿no? Algo así. No la he utilizado. La he visto, pero no la he utilizado. No la he sacado, güey. Es esta madre, ¿no? Armastad. Ok, vamos a poner aquí el santo niño de antocha. Aquí... Ok, podríamos hasta arreglar este pedo, ¿sí? Bien chingón. Ya está mamada como así, como si hubiera un santo acá. Ahí está, ¿no? Un santito aquí, un santito allá. Vamos a agarrar esto. Entonces, vamos a poner... Mmm... Santo niño de antocha. Sería algo así, ¿no? Santo niño de antocha. Aquí está, aquí está y aquí está. Es de cuatro partes. Entonces, aquí... Ahí... Así, ¿no? Creo que así sería. Ahí está el santo niño de antocha. Y abajo vamos a ponerle... A ver, güey. Esta mamada, ¿no? Esto, esto y esto. Es el típico... El típico traje... A ver, ¿qué pedo? Pensé que había agarrado el casquito, arremangadito. Ahí está, ¿no? Ahí está el santo niño de antocha. Mmm... Aquí, la iluminación... Yo creo que necesitamos unos cuantos vitrales acá en chingones, güey. Arremangadones. Yo creo que aquí también lo podríamos hacer así... Más pro, güey. A ver, vamos a ver. Se me ocurrió hacer... No sé si las planks de... Si las planks de vidrio... Creo que están acá o están en los otros pliegues, güey. Aquí no están. Supongo que tienen... Ok, aquí están. Vamos a ponerle azul y otro que sería el rojo. Ok. Vamos a ver si funciona, güey. Lo que quiero hacer... A ver. Ok, perfecto. Sí funciona. Excelente. Vamos a hacer algo así, como un check. Check-tect. Ok, perfecto. Ahí está. Excelente. Y... Ahí está. Ahí se supone que tiene que estar... Se supone... A ver, vamos a ver cómo queda de este lado. Lo pego al lado, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces lo voy a pegar al lado del vidrio. Bien. Aquí, bien. Aquí. Y aquí otro más. Vamos a darle ese... Ese look... Location. O que sería... No sé si lo... Podría poner así, güey. O podría poner... Seguirlo igual, mejor. Y este... Y abajo lo pongo rojo. Yo creo que así se ve mejor. Perfecto. Perfecto. Correcto. Vamos a poner primero el azul. Como está el otro. No. Así no. No. ¿Por qué lleva doble ahí? Ah... Shit. Mmm, mmm, mmm. Pues podría ser, ¿eh? No se ve nada mal así. Ok. Vamos a ponerle azul. Sería el de arriba. Shhh. Ok. Este así, supongo. Y... Rojo. Arriba. Achis, achis. Dicen los de... Ok. Y aquí... Rojo. Rojo. Ahí está, ahí está. Ahí se ve chingón, ¿no? ¡Uyere! Tu madre, culero. Ahí está, perfecto. Y vamos a ponerle aquí arriba. Ahí escala, ¿verdad? Ok. Excelente. Y aquí arriba ya nada mal lo transformo a azul. Y ahí queda una forma... Ok. ¿Por qué aquí tengo...? Ok. Acá va. Ok. Debería... Debería taparlo mejor. Excelente. Así de mejor. Entonces, ahora lo que voy a hacer es cambiar el bloque... Por algo que no sea tan mamón como el otro. Sería de otro color. A ver si lo pongo negro o blanco. Sería una cruz... Verde. Verde limón. Verde limón le daría un este... Un acabado... Super duper. Super duper. A ver si podría... ¿Cómo se ve, güey? Se ve muy light, ¿no? A ver, vamos a buscar otro. A ver, el amarillo huevo. Vamos a ver qué pedo. Ah, el amarillo huevo se ve mejor. Vamos a utilizar el amarillo huevo. Ok. Ando bien chiquetón. Se ve hasta mejor el amarillo huevo, eh. De hecho, güey. No sé si les gusta más el amarillo huevo o el verde. Yo creo que el amarillo huevo se ve más pro. Ok. Esa mamada. Chingada madre, güey. Ponte, puto. Ahí está. Excelente. Ahí está la... Ah, no mames. Se ve más pro. Ok. Abajo son dos rojos. Yo creo que lo pondría... Así, eh. Y lo termino con rojo abajo. A los lados. Por ejemplo. Algo así. Y para que se vea similar. Quitemos el lápiz azul y... No, ya la cagué, güey. Vamos a poner esta mamada. Ok. Excelente. Ahí se... Ah, no mames. Se ve bien prueba. Ok. Ya está la cruz. La cruz del calvario. Vamos a poner ahora, güey. Glowstone arriba, güey. Ah, yo creo que voy a quitar todas las pinches velas locas estas. Acá, acá. Toda esta mamada con cuidado. Ahí, como por ejemplo. Ahí lo hice con súper cuidado. Y puedo poner una línea... Este, de pura glowstone a los lados o algo así. Se vería dos, dos, tres. Ahorita vamos a ver cómo lo podemos hacer, güey. Oh, oh. Estoy desmadrando todo. Ok, perfecto. Bueno, vamos a empezar por aquí, güey. Vamos a poner, yo creo que para... ¿Qué sería? Uno, dos, tres. Bueno, sepa la verga. ¿Cuánto sería, güey? ¿Cuánto sería chingón? Yo creo que si tapiz... Ponemos aquí. Y... Hasta acá al fondo. Ahí está. Vamos a poner toda la línea de arriba. Pura glowstone, güey. Para que se vea verga. Para que se vea bien verguía de ardilla, güey. Chacanban. 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 Perfecto. Vamos a hablar de mantenimiento a este servidor, ya que... Como nada más entero yo, güey. Este... Ahí está. Perfecto. Correuto. Entiendo. Ok, excelente. Se ve bien, eh. Esto por acá. Y abajo vamos a poner... ¿Cuánto quise la entrada, no? La entrada aquí la hicieron con... Esta basura. Mmm... Esto no creo... A ver... Supongo... Aquí está el santo nido de antocha, ¿va? Santo nido de antocha. Vamos a ponerle glowstone abajo. Aquí atrás. Algo así. Ahí está. Ahí se ve más o menos, güey. Quitemos esto. Ahorita la vamos a acomodar. Vamos a utilizar aunque sea de todos modos. Ups. Ok. Perfecto. Vamos a quitar estas mierdas. También. Excelente. Esto. Esto, güey. Y... Aquí supongo que estos... No. No van así. Ok. Ok. Este... Este... Mierda, güey. ¿Cómo es posible que le falle todo eso? Pero bueno. Ahí está. Aquí obviamente está exagerado. Aquí podemos poner cuadros. Vamos a poner cuadros. Creo que aquí están. Los cuadros están. Aquí está paintings. Vamos a ver. Aquí hay un... Este... Este de Thrust Pack tiene unos... Tiene unas pinturas, este... Estra... Muy extravagantes, güey. Por ejemplo... El niño... El niño que todo lo ve, güey. Ahí está el santo... Niño rata de Antocha. El santo niño rata de Antocha. A ver. Ahí está el santo niño rata de Antocha. Ahí está. Aquí podemos poner otro. Ok. Entiendo. Ok. Es abajo. Ahí está. Ahí cuando mata al santo niño de Antocha y todo. Pero... Lo que podemos poner aquí alrededor es... Ah... Ok. Podemos aventarle una más. Extra para el glowstone. Podremos ponerlo arriba. Miren la línea de arriba. Miren la línea de arriba. Para que le dé luz a toda la sala. De cierta manera. Nada más ilumina creo que cuatro cubos alrededor. Ahí está. Excelente. El santo niño de Antocha. El santo niño rata de Antocha. Y... Podemos poner... A las velitas. No. Aquí qué es esta mierda. Es una ventana normal. A dónde sale esta mamada. Ok. Sepa la verga. A ver, a ver, a ver. Esto no te llega. Oye, por fuera, güey. ¿En serio? A la puta. ¿Qué pedo con eso, güey? A ver, vamos hasta arriba. Ok, pues... No sé qué rollo con esa mamada, güey. Pero a ver. Esto no debería de estar acá, güey. A ver, déjame ver el otro lado. Que es que quiero por lo menos mantener el mismo, este... El mismo diseño. Y para que alumbre más pro, güey. Acá enfrente, güey. Vamos a agarrar y vamos a hacer... Vamos a ponerle cada dos. Ok. Este y este. A ver. Acá. Yo creo que cada dos asientos. Le ponemos. Para que ilumine el chingón, ¿no? Chacamba. Chacamba. Ok. Aquí podemos ocultar uno. Y aquí otro. Yo creo que es una fuente natural de luz muy pro esta, güey. Ok. Bueno. Ahora, güey. Ya que está así. Vamos a iluminar aquí este lado. Por supuesto que sí. Es como una iglesia católica, ¿no? Que tienen santos a lo loco y todo el pedo que... Ya saben que los católicos tienen un putero de santos. El santo cochito de antoche, la verga. A ver, vamos a bajar. ¿Cómo es este... Down? ¿Así? ¿Cómo es esta mamada, güey? Down. Down fall. Ah, qué pendejo. ¿Cómo era el comando ese, güey? No, güey. ¿Cómo era? Mejor le bajo volumen. Chingue su madre. Ah, música y sonido. Weather. Hasta abajo. Perfecto. Se alcanza a escuchar. ¿Qué pedo? What the fuck? Oh, ya se quitó. Perfecto. A ver, güey. Ahora sí. Eso está muy ordinario. Vamos a llevar al mismo entorno, supongo. Los márgenes. Es el lápiz azul. Para que se vea más o menos. No sé por qué este... Lo decidieron hacer el lápiz azul. En ese entonces, este tipo de azul, no este... Este tipo de azul. El lápiz azul en sí no tenía ni un puto uso ni nada, güey. Chacamba. Aquí no está el comando este de... Ay, no, mami. No tengo permiso para usar ese puto comando. Chingas a tu puta madre. Entonces, hijo de tu perja madre. Ok, vamos a poner eso acá. Vamos a partirle la madre a estos güeyes. Ya para que se caigan el puto zico. A ver, hijo de tu puta madre. La cabeza, baberón. La critical. Verga, hasta la vaca gritó, güey. Ok. Vamos a seguir con esta mamada. Es la misma línea. Todo perfecto. Corre auto. Está excelente. Excelente, excelente. ¿Cómo suena bien, mamón, esta mamada, va? Ahí está, ahí está. Excelente. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con eso? Perfecto. Bueno, ahí está. Aquí está el santo niño rata de antocha, güey. Vamos a cerrar acá también. Nada más a rellenarle ahí. Excelente. Vamos a quitar estas pinches velas locas. Es un poco más hardcore este pedo. Ahí está, sí. Y aquí podemos poner otro... Al este... ¿Dónde está esta mamada aquí, no? Ok, aquí está. Vamos a poner esta mamada acá. Y... ¿Se podrá poner una cabeza, güey, de estas mamadas? Ahorita vamos a probar. Vamos a agarrar la de diamantes. Vamos a agarrar esta. A ver, güey. Esta mamada. Esto aquí y esto acá, no. Ok. Pongamos la armadura. ¿Sí le puso los zapatitos locos, sí? Ahí está. A ver... ¿O sí se puede poner la cabeza, güey? Es el santo niño rata de antocha. Vamos a agarrar el glowstone. Y lo ponemos atrás. Excelente. Se ve media darketa esta religión de estos güeyes, ¿no? Así como no mames. Cuidada. Quedo con la vaca. Excelente. Ok. Y ahora aquí enfrente... Vamos a ponerle algo chingón. Aunque tenía las estas... ¿Cómo se llaman estas basuras, güey? Las mesas de encantamiento, güey. Yo creo que... A ver, vamos a ver qué tal se ve esta con este texto para acá, güey. Vamos a poner esta basura y esta basura. Se ve loco chingón, ¿no? Esto acá y esto acá. Y... Y aquí es donde guardan el... Su desmadre, ¿no? Hay uno acá, el ojo que todo lo ve. Y otro ojo que todo lo ve. Así para que vea todo. Y ahí se ve medio loco chón, ¿no? Ok, perfecto. Me encanta, me encanta. Así como para dar las... Las hostias y todo el pedo. Aquí los pinches... Aquí está el vinito remangado, güey. Y... Bueno, el vinito podría ser... Ah, tú, 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 tú. A ver, ¿cuál podría ser? Jump bust esta mamada. ¿Puede ser Splash? No me fijé. Oh, Splash, güey, sí. Ah, Splash es el que tiene la pólvora adentro, ¿ah? Vamos a echarnos una de estas. Y... Vamos a echarnos una pinche... Una hostia. Está perfecto. A ver, vamos a ver. Hijos... E hijas. ¿Por qué no... ¿Por qué no come? What the fuck? Güey no come. ¿Qué pedo? Oh, porque está lleno de comida. Ah, puras mamás. Bueno, aquí está. Aquí está la hostia. Venga, chúpele. Y... ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, padrecito! Ok, yo creo que como que le hace falta... Ahora sí, el color. Aparte hay otras cositas. Ah, estas mamadas son las que quería, güey. De ríada. Vamos a ponerle mora... No, vamos a ponerle... Blanco, güey. Necesita un poco de claridad este pedo, ¿no? Vamos a ponerle tantos cuadros. Cada... Para no ser la mamada, vamos a ponerle cada... Que me plazca, hijo de puta. Ahí está, ahí está. Excelente. Ahí va una. Ahí está otra. No se ve nada mal, ¿eh? Déjenme las pongo. Ahí está otra. Podría ser hasta abajo esta madre. Más abajo, miren. Ahí está. Podríamos hacer algo así, miren. Así. No. Mentira. Así. Así para que se vea excitante. Es cada asiento. Sería cada dos asientos, supongo. Y otro asiento acá. Ahí está. Pum, pum, pum. No. No me late el pedo. Podría ser así. Y... Verga, ¿qué pedo? Ok. ¿Por qué negro? ¿Por qué negro, güey? O sea, ¿qué pedo? Vamos a ponerle blanco acá. Ok, a ver. Dos. Tres. Pongo acá. Uno. Dos. Pues cada dos, ¿no? Algo así. Uno. Dos sería ahí, güey. Entonces sería cada tres. Algo así, güey. Bueno. No se ve nada mal, ¿eh? Ahí está. Entonces sería uno y dos, dos. Qué perfecto. Uno. Y dos. Uno y dos. Ahí está. Ahí está. No se ve nada mal. Vamos a ponerle ahora, yo creo que, glowstone de nuevo. Aquí arriba. ¿Qué pedo? Cambia, puto. Me tomo lechita. Lechita para el padrecite. Padrecito remangadito. No sé si hacer una línea completa. Porque es... Verga, güey. Se vería muy mamón, güey. Sinceramente. Pero no sé. Ok. Yo creo que voy a hacer toda completa. Chingue su madre. Ahí si ustedes creen que les puedo... Le pueda poner algo. Dejen ahí en los comentarios. Porque esto lo voy a estar haciendo seguido, güey. Arreglando algunas cosillas que... Proyectos que se quedaron ahí, güey. En este server, güey. Sin acabar y cosas así, güey. Entonces, tengo deseos de seguir construyendo acá, güey. Y poner nuevas cosas, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Me chupa la reina. Mamá y medio, ¿no? Ustedes saben qué pedo. Ok. Ahí está. Ahí está. Excelente. Aquí también. Todo el margen lo vamos a seguir. De pura pinche glowstone. Glowstone se ve bien verguilla. Se ve bien. Le da iluminación a ambos cuartos a la vez, güey. Entonces, aprovechamos dos cosas. Dos en uno, ¿no? La promoción. Como las promociones del... No sé, del chile, del jitomate, del tomate. Excelente. Excelente. Excelente, güey. No mames. Se ve bien verga. No mames. La diferencia, ¿ah? El antes y el después. Bueno, bueno. Esto es todo. Yo creo que voy a dejar hasta acá esta madre, güey. Ah, podría ellos... No, no podíamos... Yo creo que alrededor de esta mamada también... Está loco esto. Yo creo que le podría hacer, güey. Interesante, ¿eh? Porque aquí se ve azul. Podía meterle lápiz azul ya aquí, de hecho, güey. Solo enfrente. A ver, hagámoslo de una vez. Solo enfrente, güey. Aunque no lleve la glowstone, güey. Pero yo creo que... Está mejor así. Está excelente, güey. Y ahora aquí también. Vamos a hacerlo acá enfrente. Y nada más me aviento una línea por afuera, güey. Aquí se refiere con una línea. No creen que es una línea de coca o algo así. Solamente una línea de... De este... De glowstone. Aquí mero, vean acá. Sobre el mismo margen este. Excelente. Ahí está. Aunque se ve medio cagado por lo de este lado, güey. Pero... Yo creo que está bien. A ver. Vamos a hacer la misma acá, güey. Ay, güey, qué pedo. Ok. Ponelo también. Todavía no va bien apendejado, güey. Tenía mucho que no jugaba a Minecraft. Y ando poniendo cuadros donde no van mamás así. Ponelo aquí también. Y una vez, güey. Que se haga la papayita. A la mangarita. Ahí está. Excelente. Últimamente he jugado Overwatch. Este... Soy nivel 6. No había... No sabía que había sistema de levelear y todo ese pinche pedo, güey. Está... Está chido. Se me hace... Se me hace buena la onda. No sé si así puedes bloquear nuevas cosas o algo así. Lo que sí ves que te dan, este... Como cajitas de... Como de recompensa. Pues no sé si tengas que comprar las llaves. Así como el conto extraí y esas mierdas. Es para la verga. Está excelente. Bien, bien, bien. Lo voy a estar jugando seguido también ahí. Si me quieren agregar, agréguenme. Cobro 5 bolas por jugar con ustedes. Y por grabar con ustedes cobro 17 dólares. Lo que ustedes quieran hacer es otro pedo. Ah, no es cierto. Este... Pues ahí está. Ahí quedó. Ahí se ve más o menos la entrada, la fachada. La dejo igual. No creo moverle ni madres, güey. No se ve nada mal, güey, que digamos, güey. Aunque aquí arriba podría poner una... Una minicruz, güey. O algo así, güey. A ver, ¿alguna idea? Podría ser algo así, ¿no? Pero como es de dos, no sé si haya... Algo así, güey. Pues sí, algo así. Perfecto. Ahí está la entrada acá. Excelente. Ahí está. Te entras en sala verga. ¿Qué pedo con esto, güey? No, pues le voy a rezar al santo niño... De cobre y de oro. Oh, Simón, güey. No, pues dale, güey. Vamos a poner un cuadro aquí atrás. Le hace falta así como un toquecito de... Y un cuadro, güey, ahí. Vamos a ponerlo una vez. Mmm... El típico cuadro de los católicos. A la puta. Ahí está. Ese es el... 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 El primo de Vegeta 777. Y... Sí. Se ve chido. No, pues vamos a rezarle al santo niño... Santo niño rata de Antoncha. Es este que se murió en la PC, güey. Se le cayó un ojo y todo el pedo. Aquí está el cadáver chingón, güey. Y yo creo que... También el rojo este... Lo podríamos poner... Hacia allá, ¿no? Así, pum. Y aventarlo así. Bueno, también, güey. Podría ser. No está nada mal. Acá. Vamos a quitar esto una vez, güey. Ya que andamos ajemangados haciendo este pedo. Miren. Ahí está perfecto. Ahí, güey. Se ve chingón, ¿no? Ahí está. Así. Bien. Y de aquí sería para acá, güey. Pasan medio esa mierda, ¿eh? Entonces podría ser algo así. Supongo. Algo así, ¿no? A ver. Sí, algo así. Perfecto. Me gusta. Le da más estilo, ¿no? Excelente. Y podríamos poner aquí al final. Uno acá. Y otro acá, güey, ¿no? Uno acá. Y otro acá. Y para no iluminar tanto, güey. Nada más sería... Yo creo que así. No hay nada más que ponerle. Se ve más decente la iglesia, güey. Para que la gente venga y todo el pedo. La pinche mamá de rata. Pero bueno, bueno. Se cuidan todos. Yo soy el Chopo Motix. Y esto es el super server de mx.com. Mx. Se puede meter y jugar conmigo. Usamente nadie entra aquí a jugar conmigo. Me gusta hacer pixel arts. A veces se streameo cuando estoy... Cuando estoy haciendo los pixel arts, güey. Que es muy raro también, güey. El último pixel art que hice fue, si no me equivoco, la Chun-Li. Iba a ser más, pero verga, güey. Sí, el comienzo me dure como, no sé, güey. Dos horas, algo así, güey. Lo hice en B-Boy. Es el niño rata ese. Los Minions y el pato de esa mamada. Y es todo. Banda se cuidan. Nos vemos. Adiós. Bye, bye.